Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estéis, estamos aquí en 20 minutos de Café Conmigo, donde vamos a seguir tratando en la tarde de hoy, aquí en España, lo que es para nosotros y lo que representa para nosotros la aceptación. Espero que hayáis disfrutado y hayáis apuntado esas pequeñas cosas que os han ayudado en este mes para aceptar las situaciones tal y como son. Bueno, muchas veces esta actitud de la aceptación no es fácil porque hay situaciones en las que nos encontramos que no nos gustan o las que intentamos controlar. Pero la actitud de la aceptación nos dice que nos rindamos y que aceptemos las cosas tal y como vienen, tal y como son. Hemos visto las aptitudes de la toma de conciencia para activar esa actitud de la aceptación, la actitud de reconocer y la actitud de comprender hoy en el audio de esta mañana. Tenemos hoy aquí a una persona muy especial que va a compartir con nosotros el café de esta tarde en la actitud de la aceptación que seguro que nos tiene muchísimas cosas que aportar. Ella se llama Carolina, vive en Londres y la tenemos aquí con nosotras. La estoy viendo, os saludo a Reyes, os saludo Carolina. Te voy a invitar, Carolina. Soledad, también, no sé si quieres entrar, estoy viendo que me está solicitando, también te daré el acceso. Carolina. Ahora. A ver si nos llega. Enviado correctamente. Hoy en el canal de actitud este mes hemos mostrado frases como Acepta la vida tal y como es. Aceptar es un signo de fortaleza. Identifica, siente y ofrece espacios a tus emociones. Aceptar potencia, resiliencia y fortaleza. Carolina. Carolina. No, no sé, no, no te veo. No te veo aquí. Te veo, te veo en los comentarios. Te he invitado, te voy a volver a invitar, Carolina. Pero no te veo. Se ha enviado correctamente. A ver si te entra ahora, Carolina. Hola, Carolina. No sé si lo has recibido. Te he enviado la solicitud. Por aquí. No veo la invitación. Te la he enviado. Si puedes, intenta enviarme tú una invitación. A ver, Soledad. Si que veo a María Soledad. Aceptar. Pero a Carolina no veo la invitación. Yo si te la he enviado. Se ha enviado. Está entrando ahora Soledad. Que me ha pedido la invitación. Y a ver, Carolina. Si la tercera da la vencida. Vamos a ver. Carolina Uribe. Mira, ahora a ver si... Ahora, ahora sí que la tengo, Carolina. Ahora sí que te voy a ver. Seguro. Hola, Yago. Para todos los que estáis aquí escuchando. Ahora sí. Hola. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucía? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Ups. Ok. Ya está. Muy bien. Qué bonito café hoy contigo. Para finalizar el mes. Sí, aquí estamos las dos. Aúnadas por este café. Donde vamos a hablar y a compartir con la audiencia que nos está escuchando y con los que nos escuchan en otros momentos. En otros momentos la importancia de la actitud de la afectación. Sí. Esa disposición de afectar la situación tal y cual viene. Que hay veces pues que sí, que si las situaciones son buenas todos decimos sí, contentos y adelante. Pero hay veces que las situaciones no vienen como esperamos y la vida nos dice que la mejor disposición y el mejor comportamiento que podemos tener para nuestra tranquilidad y nuestra paz es esa aceptación de vivir la situación tal y como son. Y desde ahí ver el mensaje que la vida nos trae. Me gustaría, Carolina, que compartieses aquí con la comunidad lo que es para ti la actitud de la aceptación. Y si tienes alguna situación que quieras compartir aquí en el café, pues estaremos felices de escucharte. Gracias, Lucía. Bueno, gracias por invitarme. Para mí la aceptación en mi experiencia es la puerta que abre eso, la ventana a la libertad. Lo que sucede, lo que sucede, la situación es neutra en realidad. No es buena ni mala, es. Pero en el momento en que te doblegas y aceptas, ahí es cuando llega la verdadera libertad. Y aceptar para mí no es decir, ok, es lo que es, me doblego y no hay nada que pueda yo hacer. Todo lo contrario. Esa es la paradoja. Al aceptar es cuando yo comprendo que solo yo y depende de mí cómo interpreto esa realidad de tal manera que me agregue valor. Que me permita seguir transitando. Qué bonito, qué bonito lo que compartes, Carolina. Me gusta mucho la ventana, esa ventana a nuestra libertad y observar con qué mirada observas esa situación que llega a tu vida. Qué bien explicado. Sí, sí, te escuchamos, Carolina. Es, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora y algo que nos ha impactado a todos, la pandemia. La pandemia es la pandemia. No existe nada en nuestras manos individuales donde nosotros podamos ponerle un fin a esto. La pandemia va a correr su curso y o llegará a su fin o no. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es aceptar que estamos en una pandemia y ahora qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos vamos? El cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a...? ¿A qué respuesta? La palabra reacción no me gusta porque ya es como que no estamos afectando a la situación, sino que respuesta desde nuestra responsabilidad y desde nuestro ser cada día y después desde nuestro hacer vamos a... ¿Qué valor le vamos a añadir con cada uno de nosotros a esta situación, a la pandemia? En este caso que creo que todos estamos trastocados y creo que también es interesante comentar pues a la guerra, ahora de Ucrania y Rusia, que no deja de ser que son momentos y situaciones que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Por eso estamos ahora en este momento viviendo aquí y nos toca a nosotros ver cómo vamos a... ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado cada uno de nosotros? Porque al final los que estamos trabajando, como tú Carolina, un poco pues eso, intentando dar luz y somos conscientes de que la aportación que podemos hacer es desde nuestro metro cuadrado, cada uno con nuestro metro cuadrado, hacia lo que la situación requiera. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que lo que es interesante proyectar es desde nuestra responsabilidad individual, desde ese ser y consciente de intentar tomar las medidas que creamos necesarias o que nos exigen a nivel colectivo. A veces algunas no nos parecen muy correctas, otras no, pero yo creo que aquí como tenemos que estar, en este momento estamos en un sistema colectivo, de alguna manera tenemos esa responsabilidad, ya no se vuelve solo individual, sino que se vuelve colectivo. Y con este acontecimiento de la guerra, pues eso, que nos ha pillado ahora estos últimos cinco días, pues no sé cómo lo ves tú, Carolina, que me gustaría escucharte a ti lo que compartes. Pero a mí me parece que yo estuve con muchos desajustes, o sea, los dos primeros días, pero ¿cómo puede pasar esto? O sea, después de una pandemia, esto, o sea, la conciencia, ¿no? ¿Cuánto nivel de conciencia hace falta subir, pues para retomar, no? Si hemos dicho que no queremos la paz a nivel global y que estemos en una guerra, ¿no? Yo como lo veo es que es una manifestación más grande hacia la paz de todos nosotros, pero me ha costado. He estado ahí dos o tres días trastocada. De acuerdo, de acuerdo. Pero en el tema de la aceptación, por ejemplo, nosotros no podemos negar que hay una guerra. Claro. No es negar que hay una guerra. Claro. Aceptar es reconocer, y ahí está el primer paso. Entonces, aceptamos que hay una guerra. Y desde nuestro metro cuadrado, ¿qué hacemos? ¿Qué entendemos? ¿Cómo interpretamos? Y en nuestro día a día, ¿qué hacemos? En pos de esa paz y ese equilibrio que tanto anhelamos. Entonces, muy bien, estoy trastocada, hay una guerra, pero en el momento que salgo y me subo al coche, alguien me hace una trastada y bajo la ventana y empiezo a gritar, a insultar. Entonces, ¿ahí dónde está tu nivel de conciencia? ¿Qué has aceptado? Qué buena explicación y qué buen ejemplo nos acabas de dar. Es que al final tenemos, primero lo reconocemos, reconocemos que hay una guerra, no vamos a decir no hay una guerra, no nos vamos a enfadar porque está siendo la guerra, o sea, no nos podemos enfadar, pero sí que hacemos con nuestro metro cuadrado. O sea, ¿ofrecemos guerra a nuestro alrededor, a nuestro metro cuadrado, o ofrecemos paz? Porque si ofrecemos guerra, entonces estamos alimentando, ¿no? Esa situación que no nos gusta y de la que no estamos de acuerdo. Que a lo mejor en lo mental estamos diciendo que no estamos de acuerdo, pero al final hay que elevarlo un poquito más. Exacto. Y no creo que sean hechos aislados, que incluso estamos viviendo lo que podría ser el fin de una pandemia e inmediatamente como humanidad estamos entrando en una guerra. No es aislado, a mi manera de ver. Y como tú comentabas, pienso yo que estamos transitando todos hacia un nivel más alto de conciencia. Pero como todo está en nosotros, decir, ok, doy el paso y avanzamos todos. Ahí es donde no estoy segura si todos como humanidad realmente queremos avanzar hacia ese estadio más elevado de conciencia, que es el que finalmente nos va a llevar a vivir en un mayor equilibrio con la naturaleza, uno con otro. Qué bonito, qué bonito todo lo que dices. No puedo estar más de acuerdo. Me encanta, además, como tu don natural que tienes, que es esa paz que transmites cuando hablas y así sosegada y con una voz preciosa que tienes, Carolina. Es un don precioso que tienes que transmitir esa paz que queremos manifestar en el mundo. Yo no sé, igual que tú, si hay la conciencia suficiente o no, pero yo creo que ya estamos, después de la pandemia, bastantes personas que hemos querido despertar en conciencia y que estamos cada vez más cerca de colaborar con el bien. Con el bien y para el bien, no solo con el bien, sino para el bien. Para el bien nuestro y para el de los demás. Y como estamos hablando aquí, pues eso, ahora tenemos más medios de comunicación. No solo son las televisiones, que efectivamente a la mayoría de los canales no les interesa transmitir la información con un nivel de conciencia muy alto, pero sí tenemos otros medios de información, como ahora mismo, tú en Londres, yo aquí en La Coruña, donde estamos transmitiendo cómo nos sentimos sobre tanto la situación de la pandemia, cómo nos sentimos con esa actitud de aceptación con la situación de la guerra. Y creo que si la luz de todas estas personas que hemos despertado y que queremos algo mejor, pues en nuestro metro cuadrado, en lo que nos ocupa a nosotros, transmitimos lo que queremos y somos coherentes con lo que queremos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, entonces sí que habrá un cambio. No sé si será el cambio suficiente, pero sí que, desde luego, hay ese cambio de ese despertar de conciencia, de no estar solo en el plano individual, en esa conciencia individual, sino pasar a una conciencia más colectiva, más humanista, que es lo que nos está pidiendo. Yo, como lo entiendo, como lo comprendo, como he hablado yo, que al final el comprender no está tan unido al querer entender, sino es algo más abstracto. Bueno, pues como lo comprendo, como me llega a mí, es así. Poniendo esa intención de reconocer lo que existe, la situación en la que vivimos y desde ahí aportar desde nuestro ser, desde nuestra mejor intención, esa paz en el caso de la guerra, esa luz en todo lo que nos rodea y con la pandemia lo mismo, pues deshabitar un poco ese miedo que nos llega para transmitirlo en esa confianza de que estamos aquí para hacer algo y que si estamos aquí viviendo en este momento es porque nos ha tocado vivir esta situación, que es que hay veces que no, que nos encontramos, yo me encuentro a veces, ah, Lucía, bueno, imagínate si hubiésemos vivido hace años, no hubiésemos vivido esta pandemia, pero es que no es, yo me imagino, es que estamos ahora viviendo aquí, aquí en el ahora, en esa presencia, ¿no? Y que también, bueno, creo que también es muy importante en estos momentos practicar para la actitud de la afectación, no sé lo que opinas tú, Carolina, pues todo tipo de actividades que te lleven a esa presencia con la naturaleza, a esa meditación, a ese ser y a ese estar. Dijiste una cosa muy linda, que es el tema de la coherencia, porque no hay aceptación sin coherencia. Si no hay coherencia significa que realmente desde el ser no acepté. Eso es que dijiste es muy, muy bonito. Y al aceptar es la ventana a la libertad, que no digo puerta, generalmente es una ventana, porque no viene por los caminos tradicionales. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Generalmente es la ventana, o sea, abre un techo, pero una vez eso pasa y se abre, después viene la coherencia, porque si no, no saltas por ese techo, no vuelas después de, por esa ventana, y las alas no se abren, el paracaídas tampoco, si no hay coherencia. Totalmente. Y pienso que esta situación que vivimos actualmente como humanidad tiene también que ver con que al avanzar en un estado de conciencia, a un estado de conciencia más elevado, también requiere de nosotros el ser más coherentes. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El plano de la coherencia se vuelve imprescindible para elevar la conciencia, porque si no, no tiene, estamos en un sinsentido. ¿Cómo es un sinsentido la guerra? ¿Cómo es un sinsentido muchas cosas? Entonces estaríamos apoyando al sinsentido. Y desde la coherencia, aunque vayamos haciendo ajustes todos, porque la coherencia a veces no es fácil, ¿no? Y yo que la entreno y la llevo entrenando más de cinco años, la coherencia en exclusiva, pues a veces también eso a todos nos pasa, ¿no? Y cometes una torpeza, pero luego vuelves a reajustar y te vuelves a poner en el camino. Pero sí tenerlo presente. Lo más importante creo que es tener presente esa coherencia para tomar conciencia. Sí, de acuerdo. Y cuando tú dices a veces nos desviamos de esa coherencia, también abrazarnos con amor y decir, perfecto, sí, así fue. Entiendo y continúo. Qué bonito. Abrazarnos con amor. Qué importante, ¿no? Abrazarnos con amor, sí. No sé, a veces yo hago una, se llama, lo hacía Luis Hey, que es el ejercicio del espejo. Y es mirarte al espejo y mirarte a los ojos, pero mirarte con amor y decirte, aquí estoy. Y estamos caminando juntos o juntas. Qué bonito. Y abiertas a seguir aprendiendo. Qué bonito. Y qué importante lo que acabas de decir. Me gustaría eso, pues, que la comunidad, invitaros a todas lo que nos está diciendo hoy Carolina de abrazarnos con amor, mirándonos al espejo. Y si nos queremos a nosotros mismos, podemos proyectar ese amor a los demás. Si somos coherentes con ese amor que sentimos hacia nosotros mismos, podremos ser coherentes con el amor hacia los demás. Y si nos afectamos, hablando de la actitud de la aceptación, como somos nosotros mismos, podremos aceptar a los demás. Y de ahí ese acompañamiento de esa aceptación sin juicios, tanto para la situación como para las personas. Desde esa ventana, como dijo Carolina en sus frases mágicas, la ventana hacia la libertad, esa nueva mirada hacia la libertad, reconociendo dónde estamos y la situación en la que estamos y abriendo una ventana hacia esa libertad que depende de nuestra coherencia y depende de nuestro reconocimiento también de la situación. Qué interesante, qué interesante. Fíjate, Carolina, yo puse eso desde hace cinco días. Digo yo, ¿cómo puedo dar visibilidad? Bueno, tú ya sabes que yo trabajo con el calendario, con la actitud. ¿Cómo puedo dar visibilidad a este...? Tenía esa proyección, ese pensamiento en la cabeza. Por eso es muy importante también las meditaciones, meditaciones para que los pensamientos... Porque los pensamientos que tenemos al final se manifiestan, ¿no? Y yo decía, quiero dar la visibilidad a manifestar la paz. Y me llegó a través de amistades que estamos, pues como tú, trabajando en ese amor, en nosotros mismos y en los demás. Dando esa luz me llegó, pues esa información, ¿no? Aquí está también Claudia, que también es una compañera. Y me llegaba eso de ese metro cuadrado, ese espacio donde podemos trabajar siendo coherentes con nosotras mismas, con nuestro entorno, con nuestras familias, en nuestro ámbito profesional y ofreciendo esa paz que queremos manifestar al mundo, ofreciéndola desde nuestro metro cuadrado. De acuerdo. Entonces, es que... Y si tú lo ves, Lucía, el tema, ¿no será que estamos en un universo donde hay mucha falta de aceptación por nosotros mismos? Sí. Que si yo me acepto, me reconozco, me abrazo con amor, me libero, y eso es lo que finalmente le llega a los que están a mi alrededor. Qué bonito. Sí, es un efecto contagio, ¿no? Sí. Un efecto como el... Bueno, no sé cómo llamarle. Me sale ahora la palabra contagio, pero al final es... Sí, es en el momento que tú muestras que te aceptas y tal y como eres. Yo lo digo a veces, con ese kilo de más, con ese hablar de la forma que cada uno tengamos que hablar, o sea, aceptarnos como somos en el momento en el que somos, eso no significa que no nos demos el permiso de querer mejorar, porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Para mí la vida es una experiencia de vida y es un aprendizaje, pero en el momento que nos aceptamos, ayudamos a los que nos rodean a ver que está bien, aceptarse como es, la vida como es, en el momento en el que estás, y seguir caminando juntos. Así es. Y qué bonito la palabra, seguir caminando juntos. Me quedo... Bueno, ya ves que repito mucho lo que has dicho porque me encanta todo lo que has dicho y entonces lo vuelvo a verbalizar desde mi perspectiva y mi interpretación para ver si así es como tú lo entiendes y transmitírselo a... Y si lo he entendido bien, perdona, y transmitírselo también a la audiencia. Entonces, todo lo que ha dicho, lo que han compartido hoy aquí Carolina, que es una compañera también de... Pues una compañera de luz, porque nos ha unido, pues, trabajar con y empoderar a mujeres en algunos espacios que hemos estado trabajando juntas y me encanta. Me ha encantado este café, esta forma que has tenido tú de transmitir y desde esa forma tranquila que tienes, de esa paz que transmites, de ver la actitud de la aceptación desde ese reconocimiento, desde ese reconocimiento y desde esa coherencia para poder seguir caminando juntos. Y ahí quiero añadir ese caminar juntos que es el único que nos puede llevar a la paz. El único. Que no somos aislados. Estamos todos juntos en esto y todos somos parte del mismo todo, porque es un todo. Y el todo, cada parte es igual de importante. El todo no existe si no existe en la totalidad de sus partes. Vaya la redundancia. Sí, sí. Pero es así. Pero es así. Es así. Precioso, Carolina. Bueno, pues te espero en más cafés, en más espacios. De hecho, aprovecho. Claro que sí. Hoy tengo en el canal de Nueva Era, Nueva Conciencia. Vamos a hablar de las energías y las emociones. Saldrá el tema en el que está presente ahora la situación de Ucrania y Rusia. Pero nuestra idea es hablar desde ahí, desde la gran vida, desde esa toma de conciencia. Bueno, pues estaremos felices y también puedes compartir con nosotras en comentarios tus ideas y todo lo que puedas aportar nos encantará. Y las personas que estáis aquí, también en el cafecito, muchas gracias por dedicarnos y dedicaros estos 20 minutos a reflexionar sobre la actitud de la aceptación. Que para mí, si me preguntas de todas las actitudes que voy a trabajar este año, ¿cuál es la más complicada? Para mí, para cada una, hay personas que no. Para mí, creo que es la de la aceptación. Para mí también. Me parece que es un reto enorme. Para empezar el año, febrero, que ya lo hemos acabado. Eso no significa que porque ya hemos acabado de trabajar la actitud de la aceptación en febrero, no tengamos que seguir todo el año. Pero bueno, que es un reto, para mí ha sido, yo cada vez que hablaba de la actitud de la aceptación, tenía que hacer como una inhalación un poquito más fuerte para decir, bueno, caramba, que esto es un tema, bueno, son todos los temas serios, y coherentes, pero bueno, que es una actitud muy potente y sobre todo cómo están las energías, cómo se está moviendo el mundo ahora al principio de año, que bueno, yo creo que el que más o el que menos sí que lo está notando, que están bastante densas, pues ahí es, pues la actitud de la aceptación aún tiene mucho más valía, ¿no? Y nada, pues eso, pues agradecerte, Carolina. A ti, mil gracias. Mil gracias por tu presencia, que es lo que vamos a trabajar el mes de febrero, mil gracias por tu actitud de todo, porque tienes, eres una persona con mucha valía, con muchas actitudes, que hoy decía, hoy escuchaba Alonso Puig, y decía que me encanta María Alonso Puig, y hoy la verdad que le dediqué tres o cuatro vídeos, y le saludo también por aquí, y decía que el valor es lo que nos aportamos cada día, ¿no? Pues los aprendizajes que vamos teniendo y lo que nos aportamos a nosotros mismos, y luego la valía es la que ya, de esos valores es lo que hemos integrado, ¿no? Pues yo creo que tú tienes, por tu trabajo y tu entrenamiento, tienes muchas actitudes ya integradas y las aplicas en tu vida, y eso pues es lo que te diferencia también, y lo que te hace pues poder mostrar al mundo más, pues eso, más valor y más ganas de vivir esta experiencia en la que estamos todos. Y de ayudar, pero no se crean que siempre es así, cada minuto es un reto. Ah, sí, 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 no, no, ¿qué requiere? No es todo tan fácil y cada minuto como dices tú te llega a algo, pero bueno, pero vamos a... Pero estamos aquí. Estamos aquí, efectivamente. Pues muchísimas, muchísimas gracias Carolina, un beso enorme. Gracias a ti. Y seguimos. Chao. Hasta luego, chao.